La Torre Eiffel mide 300 metros de altura, pesa 7.000 toneladas, es una obra del ingeniero Gustavo Eiffel y fue construida para la Exposición Universal de 1889 que conmemoraba la Revolución Francesa, es decir, el centenario de la Revolución Francesa. Tres pisos, en la Torre Eiffel, al segundo piso, un restaurante famoso que se llama Le Jules Verne. Le Jules Verne era un autor francés, un autor francés del siglo XIX. Una letra es la cúpula dorada, la minada de oro de la Iglesia San Luis de los Invalidos, que forma parte del Hospital de los Invalidos, Iglesia del siglo XVII creada por el arquitecto Monsa, arquitecto que participó a la creación del Palacio de Bersalés, y que alberga esa iglesia ahora la tumba de Napoleón I. Sí, pues sí señor, es la Torre Eiffel. La Torre Eiffel desentona totalmente porque es una estructura que no cae con este estilo neoclásico. El señor Gustavo Eiffel en 1888 la construyó para la Exposición Mundial de aquella época a través de un concurso, pues fue muy novedoso, construyendo todo en hierro y acero, en lugar de construcciones clásicas que se estilaban. Les pareció horrorosa la torre a los parisinos, horrorosa. Hubo un periodista llamado Jean Perrin, que prometió que en su periódico todos los días hablaría mal de la Torre Eiffel. Había alguna frase en contra de la Torre Eiffel. Y él todos los días escribía sus crónicas, ¿por qué esta porquería de torre? Pero que esta gente se entona, ¿cómo es posible que se mantenga, que se destruya? Pero al mismo tiempo, este señor Jean Perrin todos los días tomaba el elevador y se iba hasta el último piso de la Torre Eiffel. Entonces una vez le preguntaron, pero señor Perrin, ¿por qué usted critica tanto la torre? Pero al mismo tiempo le tiene tanto cariño y todos los días sube hasta la punta más alta. Y él respondió, miren, subo hasta arriba, porque es ahí arriba el único sitio de París donde no la veo. Porque realmente, realmente van a ver ustedes que de todo París se divisa pues esta torre. La torre que hoy día no solo se le ha estimado, sino la llaman los parisinos la niña bonita de París y le tienen un cariño tremendo. Quiere decir que aunque desentona arquitectónicamente, pues es una torre que ha sido totalmente aceptada por los parisinos. Aquí hay un parisinos. Aquí hay un parisinos. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!